Debes aprender a apreciar y recibir los buenos momentos siempre porque los malos, los malos siempre llegan a tu vida sin ser invitados. Los buenos pareciera que no siempre se presentan a tiempo, que son esquivos, escasos y que duran muy poco. Incluso que muchas veces al buscarlos obtienes todo lo contrario, pero la verdad es que están contigo todo el tiempo. Cada día te lo puedo asegurar, puedes encontrar pequeñas alegrías y momentos que te traigan consuelo, que te traigan paz. Entonces, no importa lo difícil de la circunstancia por la que estés atravesando, no te niegues a verlos. No esperes a que esas malas circunstancias simplemente cambien, construye tu propia alegría, cultiva una mentalidad que celebre esas pequeñas victorias. En el te amo de mamá o papá, de los hermanos, de los hijos, en llegar a tiempo a tu destino, en el agua, en la comida que disfrutas, en tus amigos y sus memes para subirte el ánimo, en la cercanía silenciosa y fiel de tu mascota, en la comodidad de tu cama, en la luz de tu hogar. Y te pido que pienses en todo aquello que evita que tu vida y sus circunstancias no sean aún más difíciles. No es positivismo tóxico, es una conciencia constructiva, porque es muy real que no todo siempre va a estar bien, pero también lo es que no todo siempre va a estar mal. Debes aprender a apreciar y recibir los buenos momentos siempre, porque los malos, los malos siempre llegan a tu vida sin ser invitados. Lo aprende en la vida. Está en los libros.